En estos momentos tenemos una temperatura de 31 grados 5 décimas y estamos dando inicio, estamos dando comienzo a la edición de jueves de ADN por acá por la 96.3 Radio Show Chajarí. Bienvenidos amigos oyentes a un nuevo programa, a una nueva edición de este que es la última entrega de la programación local de Radio Show Chajarí en el marco de su formato de lunes a viernes. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo andan? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo aquí? De seguridad afuera. Ah, de seguridad afuera. Ah, está bien. Bien, gracias. Gracias a Rambito, me dijiste. Bueno, gracias a Rambito por... que evidentemente le prestaba mucha atención también a la música que vos pasabas. Ah, bien, bien, muy bien. Iba a trabajar, pero también le gustaba disfrutar de la buena música, ¿no? Bueno, quiero a ver porque estamos medio como que todos los argentinos pendientes de esto. Se está desarrollando la sesión especial para tratar la emergencia económica. En la Cámara de Diputados hay 130 oradores y se espera que la votación sea a la madrugada. A la madrugada. Pero... Bueno, vamos, tenemos audio desde allí, ¿no es cierto? Sí. A ver. En vivo, en directo, tomamos el audio. A ver. Directamente desde la Cámara de Diputados. ¡Guampu, cabrón! ¡La vergüenza lo que cobraste ahí! ¡Qué vergüenza, cabrón! Mirá, mirá, mirá. ¡Mirá, mirá, mirá. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Pero chudo! ¡Lagarto sinvergüenza! ¡Lagarto sinvergüenza! Bueno, ¿qué te pagan? ¡Borracho! ¡Borracho! Esto es gente del Frente de Todos, ¿no? Pero también tenemos ahí del bloque de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, la gente de la Cámara de Diputados. Bueno, esto es la Cámara de Diputados. Está caliente la cosa. Sí, 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 está caliente. Y va a ser una sesión súper larga, súper larga, que como les estaba diciendo, se espera que termine en horas de la madrugada, que la votación sea en horas de la madrugada. Es necesario que los 130 oradores, que hablen 130 oradores, que todos digan algo, porque para colmo cada locución debe ser larga. Yo creo que... Sí, a ver, ¿cómo? A ver, ¿qué dice? Un diputado. Un diputado, a ver. Yo creo que tenemos que juntarnos y hacer una orgía ya, ¿sí? No. Ajá. Y que valga besos, chupar el cuello, todo, uno contra dos, uno contra tres. Sí. Y bueno, y si sale bien, después hacemos otra, pero ya con mujeres. Bueno, está bien, gracias. Cada una exponiendo, ¿no? Ajá, claro. Muy bien. Bueno, hasta las 8 de la noche nosotros hacemos ADN por acá por la 96.3 Radio Show Chajari. Así que estén atentos a lo que pasa en la edición de hoy del programa, porque como cada nueva edición, como cada nuevo programa, tenemos un montón de cosas, un montón de temas interesantes para ir abordando. ¡Fuire! Sí. ¡Fuire, que me está muriendo la bota! Sí, bueno, esto está pasando también en la Cámara de Diputados en este momento, ¿eh? Tremendo. Está pasando también en la Cámara de Diputados esto. Esto no sé si termina hoy, ¿eh? ¿Vos decís que puede llegar a extenderse un poco más? Con la candente que está la cosa. Claro. ¡Lete, terminó la cancha, Colicho! ¡Macho Ricardo! ¡No te juzgo! ¡Qué querés, yaqueta, tú, saco la cara, no más, Tacua, ve! ¡El campeón de pedo, Tacua! ¡Connudo! ¡Más de la guapa que tenés! ¡Fuire, buena, bien, dale! ¿Ah? ¡Claro! ¡A la escuela primero! ¡A la boca de la cabeza! Bueno, ahí está. Tema, Cristian, ahí, que estoy con la chichilla al lado. Bueno, usted. ¿Cómo? ¡Gente de carne, puto! Bueno, esto es gente de algún interbloque que hay por ahí, ¿no? ¡Tremendo lo que está pasando! Esto no te lo cuenta, ni siquiera C5N, ni siquiera C5N, ni TN, ni C5N, nadie tiene, porque tenemos micrófonos instalados en lugares especiales de la Cámara de Diputados, donde se está desarrollando esta sesión para ver qué pasa con la emergencia económica. ¡Escuchá ese hit de los noventa, subilo! ¡Gente de carne, puto! ¡Qué verano, qué ola de calor! ¡Todos en la playa bajo el sol! Esto es... ¡Adrián y los dados negros! ¡Claro! La otra parte busca ratatá Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita ¿A dónde vas con ese? Esta es mi blanca ¡Ay, qué calor! Todo le canta a la droga, obviamente, ¿no? Sí Esto estamos de acuerdo ¿Qué pasaron eso? Que la nena se puso a bailar la chiché Bueno, a full el oyente, ¿eh? Gracias Gracias por su participación Es uno más 18 Claro, está acá al lado nuestro Está acá al lado nuestro compartiendo la conducción del programa Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Coqueta va chiquilina Soñando al caminar Coqueta va chiquilina Con la ilusión de un amor Aquí en Facebook me aparece Comillado Solía pensar Que la peor cosa en la vida Era terminar solo No lo es Lo peor de la vida Es terminar con alguien Que te hace sentir solo Y aparece la cara de Robin Williams Vaya a saber uno Si realmente lo dijo Robin Williams Pero bueno Siempre deben de poner alguna cara Una frase atribuida como tantas, ¿no? Una frase atribuida a algún famoso Que no tiene nada que ver A menos que eso sea Parte de una canción de Robin Williams ¿No? Para este es Robin Williams Robin Este es Robin El actor Ah, Robin Williams Si, Robin Williams Ah, Robin Williams Viste ahí El loco de Patch Adams Si, está bien Entre está Peter Pan, ¿no? Si, el loco de esta película Amaneceres creo que se llamaba Amaneceres, si Si Si, me parece que si No sé por qué me Vi esa película Está buena Él le daba un medicamento Ahí a la A la gente Que sufría Una especie de Cuadriplegia Y con ese medicamento Es que esa no la vi Así que no puedo comentar al respecto Ah, tenés que verla Es un clásico Muy buena película Bien, bien Está buena No me voy a confundir con Patch Adams Porque él hace médico ahí también No, no Ah Porque por ahí tengo miedo Que después se me mezclen las dos Y después no pueda recordar bien Es psiquiatra Psiquiatra es Ajá Pero hay tantas películas De Robin Williams Sí Un actor que fue una lástima a perderlo ¿No? En Netflix hay un muy buen documental sobre Un par de documentales sobre la vida de él Y los que bueno Si miran el documental y se acuerdan un poco de toda su trayectoria artística Van a decir Che, qué macán haber perdido un artista de esta talla Fuste Un tipo Claro Un tipo que tenía una capacidad de improvisación Ah, eh Tremenda Debe estar en el documental Sí Pero las audiciones De Robin Williams ¿Viste alguna? No sé si audiciones Pero entrevistas donde Le tiran algún Algún ítem Algún tip Y te improvisa una cosa larguísima Sí, no Impresionante Bailando una cosa con otra rapidísimo Sí, sí Con una velocidad Una agilidad mental No, después buscate en YouTube Audiciones de Robin Williams Impresionante Impresionante Sí, impresionante O sea, hacía casting Para agarrar un papel Y era como decir ¿Para qué vamos a seguir haciendo el casting? ¿Ya está? Impresionante Búsquenlo Bueno, bueno Eh, Grise Hoy no va a estar Mi amigo El Grise Sí Sí, sí En un rato va a estar por acá Sí, sí Andá a saber dónde anda Andá a saber qué andará haciendo Seguramente Cosas de Navidad O cosas de Bomber Mandó un mensaje más temprano Diciendo que Que vamos a aprovechar Para tomar algo Que hoy es viernes Claro Jueves Jueves Claro Se me confundió Y bueno Claro ¿Qué le vamos a decir? Así que bueno Debo andar comprando algo Sí, engañame Por un rato está Que vuelves a ser trampa Se está terminando el año Y una de las tantas cosas Que nosotros hacemos a fin de año O de las noticias que van surgiendo Que van apareciendo Tienen que ver con los rankings Los tops Las canciones más escuchadas Las películas más vistas Pero también están los otros rankings Los otros tops Que tienen que ver con Cuestiones relacionadas más a la informática Más a las plataformas de comunicación Y empiezan a surgir así Por ejemplo Las búsquedas más notables Más importantes O todas las búsquedas El estado de búsquedas En Google En Argentina En América En el mundo Y acá me encontré con Una información relacionada A cuáles son las peores contraseñas Que se usaron en 2019 A ver No Este Hay que Una compañía de ciberseguridad Analizó más de 5 millones de claves Que han sido filtradas ¿Es realmente la de 2019? ¿O el ranking de siempre? No Yo creo que es Este Este 2019 Por lo menos eso es lo que dice el título Digo Y esto me sirve como puntapié para Ya voy a ir con el artículo ¿No? Pero Me sirve de puntapié para preguntarle a los oyentes ¿Qué nivel de seguridad ustedes le dan a sus contraseñas? Por ejemplo Los que tienen el celular con una contraseña Que sea la del dibujo ¿Cómo que se dice la que se hace? Un patrón Un patrón Claro Un patrón de líneas Este Yo Ese Yo no le pondría No le pongo contraseña a mi teléfono Porque si Con un patrón de líneas Me voy a olvidar Para empezar Poner contraseña al celular Es incómodo Es incómodo Tener que estar a cada rato Haciendo así O escribiendo un numerito Una letra Para desbloquear Se ha reemplazado con la huella Con la huella Claro Hola huella Este Bueno Ahora los El que sufre es Muñón González Claro Él es complicado Porque se compró un teléfono En el que La única manera Que viene ya predeterminado Y no lo puede sacar La contraseña Es sí o sí Para desbloquearlo con contraseña No tiene otra manera Demasiada Demasiada seguridad Tiene el teléfono Que compró Muñón Y se le complica Pero ahora El nuevo iPhone El iPhone X.2 Viene Con La La huesa dactilar La Lectura de Retina O El cachete de culo Vos tenés que Para activarlo Te pones El celular Así Acá Te haces Tac Lo pasas para atrás Y Te das un golpecito Como quien palmea la cola a alguien ¿Viste? Pero lo haces con el celular ¿No? Este Y ahí Es muy práctico Sí, es muy práctico Muy bien por la gente de Apple Por determinar Este sistema De bloqueo Desbloqueo del celular Es muy particular Porque se bloquea con un cachete Y se desbloquea con el otro En eso hay que ser Este No digo cuidadoso Por acordarse Bien ¿No? Lo bloqueas Tac A menos que Si lo querés bloquear en el momento Si no A tantos segundos Se bloquea solo Esto es nuevo Porque Steve Jobs No lo quería implementar No Steve Jobs Se resistía a esto Y bueno Y ahora que Está No está Claro La gente da Le hace lo que quiere Y sí Claro ¿Cómo es? Muerto el gato Los ratones bailan O Muerto el perro Cuando el gato no está Los ratones bailan Bailan O se divierten Muerte el perro O se tiene la rabia O se drogan O se drogan Claro Bueno Pero Entonces Listo el pollo Y pelada la gallina Listo el pollo Y pelada la gallina Bien La El tema Digo Por las contraseñas Tener el teléfono Bloqueado Es realmente Cuesta un huevo Si lo tuviera Con un patrón No gráfico Seguramente Me lo olvidaría Y La paja Tener que andar Escribiendo letras O números Pero La pregunta Para todos ustedes Ollentes Que están escuchando Este maravilloso programa A esta hora A las seis y media De la tarde Es Cuán Cautelosos son A la hora de Establecer Una contraseña Para El celular Para sus cuentas En redes sociales Facebook Instagram Hotmail Snapchat Lleva contraseña También Todo Obviamente Todo lleva contraseña Es que generalmente Uno usa Una, dos O tres Hasta tres Y siempre las mismas Messenger Y claro Y casi siempre las mismas Porque si no te cagás De embol Te pegás un embol enorme Y no sabes Cual pertenecía a cual Y por ahí Si te equivocás Metés la pata Tenés que esperar No sé cuánto tiempo Que te manden El código de verificación A otra cuenta alternativa Por ahí si no tenés Otra cuenta alternativa Sonaste Pero bueno Cuán cautelosos son A la hora de establecer Contraseñas O no La del wifi Por ejemplo La del wifi Hay contraseñas Que vos decís Le pedís a alguien Y decís Pero es muy simple ¿Cómo vas a poner Por ejemplo Superfu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Por decir algo Pero uno Uno piensa que La simpleza En las contraseñas Ya fue abandonada Por la gente Y sin embargo La mía es Esto es boca ¿Quién va a pensar? ¿Quién va a pensar? ¿No? Claro Pero no le voy a decir Cuál va mayúscula Cuál va minúscula Ahí está la dificultad Claro Bueno Yo he tenido Hasta hace poquito Hasta el mes de octubre Mi contraseña De Facebook Era Vamos a volver ¿No? ¿Quién me la iba a sacar? No, nadie le iba a sacar ¿Quién la iba a pensar Que esa era mi contraseña? Las más comunes son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Claro U8 U8 Superman ¿Superman es común decís vos? Es muy común 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ABC Ajá Sí, puede ser Password Password, sí O contraseña Claro Como contraseña Contraseña Pero después también están Las contraseñas familiares La de Cristina de la presidencia Pesos, pesos Pesos, pesos La habrá vuelto a poner ahora Ahora debe estar ¿La habrá puesto ella o Alberto? Y capaz que lo mandó Alberto Que lo ponga A mí me dijeron que La contraseña del wifi De ahí de la Casa Rosada Es Dilan 019 ¿No? Pero bueno Ahí está encendido Claro, no es verdad ¿Cómo será la contraseña De acá del municipio? ¿De qué lugar? ¿Y de qué lugar? ¿Y de qué lugar? Del edificio municipal Ahí yo creo que debe haber Varias redes ¿No? El que debe tener Toda esa información Que yo digo En cualquier momento Lo van a secuestrar No para sacarle plata Sino para sacar la información De las contraseñas De las redes de wifi Del municipio Es Guido Muchuti Él debe tener Toda esa información Obvio Lo van a chupar Y le van a sacar Todos esos datos Para ingresar A la computadora De Galimberti Bueno En el panorama digital Uno de los elementos Más importantes Pero el cual no se suele Recibir La relevancia De vida ¿Viste lo que yo decía? Son las contraseñas Y es que los fallos De seguridad Las filtraciones De datos O los riesgos En relación A la privacidad De los usuarios No son un tema Menor Para realizar Este informe Del cual yo daré cuenta Una compañía Se volcó a analizar Y evaluar Más de 5 millones De claves Que han sido filtradas Este año Con el fin de saber Cuáles son aquellas Que corren más riesgo De caer en manos Delincuentes informáticos En el informe También se mencionan Otros datos interesantes Que arrojan luz Sobre las dinámicas De las personas Dentro del entorno digital Claro No terminé Antes de seguir con esto De desarrollar El tema De las contraseñas Familiarias Los nombres De los hijos Los años de nacimiento Fecha de nacimiento Hablando de hackers Ameal El nuevo presidente De Boca Dijo que Por culpa de un hacker Desapareció 500 mil dólares Bueno Es lo que Dijo González También Yankee González Con relación A la plata De la liga Me parece Que no le creyeron Porque le salió La sentencia Ahora Bueno Dice este informe El número Que más veces Se ha utilizado Como un candado En los dispositivos Digitales Es 123456 Hasta el 6 Sobre este Se pueden mencionar Varias cosas Pero lo más importante Es que ha ocupado La primera posición De este conteo Desde hace varios años Después En el segundo lugar Se encuentra Una combinación numérica Que las personas Llegan a considerar Compleja Por la cantidad De caracteres Que tiene 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pero bueno La numeración Del 1 al 7 O al 8 O al 9 Son las contraseñas Más Más utilizadas En la tercera posición Este año Se encuentra Una palabra Que subió Tres lugares Respecto al conteo Del año pasado QWERTY Q-W-E-R-T-I Que es una de las líneas Del teclado Este caso Es un mal manejo De una contraseña Pues igual que en los casos anteriores Se trata de un elemento Formado por caracteres Que se encuentran Seguidos en los teclados De las computadoras Aquel que Tiene una contraseña Así sencilla Para redes sociales Para Lo que sea Hasta para El banco No, el banco Únicamente números Este Es una persona Que No tiene nada Que ocultar No No tiene el temor De que le Hackeen sus cuentas Porque la verdad Le importa O es alguien descuidado Alguien que le da Este Pereza O baja Poner una contraseña Compleja Que dice de nosotros La contraseña Que le ponemos Al Facebook Que dice de nosotros La contraseña Que tenemos Del Instagram Que dice de nosotros La clave O la contraseña O el código De desbloqueo Del celular Porque esas cosas Hablan también De nosotros Bueno En el cuarto lugar Se hace una palabra Que ha estado dentro De los primeros cinco lugares De las peores Contraseñas Hace mucho tiempo Se trata de la palabra Como decía Cristian Contraseña Después viene la contraseña En el ranking ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Otros ejemplos Que se pudieron hallar En este listado Son I love you Como contraseña 1, 2, 3, 1, 2, 3 A, B, C, 1, 2, 3 Admin También O incluso Password 1 El objetivo De publicar este listado Año a año Es que las personas Se convencen De tomar medidas Para protegerse En los espacios digitales Dice un tipo Que entiende de esto ¿No? De Morgan Slane Se llama este señor Que es CEO De Splash Data La que reveló Esta información Dijo Podemos decir Que a lo largo De los años La gente Ha comenzado a usar Contraseñas más complejas Aunque todavía No van lo suficientemente lejos Ya que los hackers Pueden descubrir Patrones alfanuméricos Simple Claro, viste Uno se ha vuelto Tan Aragán O tan confiado De las contraseñas Que ahora Las mismas aplicaciones O los sitios Te piden Que vos establezcas Una contraseña Con letras Y con números Alfanumérica Y que te pide Mayúscula Y minúscula Y no va a faltar Hasta que nos pidan Emosis En las contraseñas Dice Pero bueno Te vuelvo a preguntar A vos Cristian Que nivel de seguridad Más allá de eso Que nos contabas recién Que nivel de seguridad Le das Vos A todas Tus Redes sociales O Aquellas Cuentas Que ameritan Una contraseña Si Tenemos en cuenta Que Tengo la misma Contraseña Prácticamente para todo No es muy alta La seguridad No Claro Es verdad Pero Ahora O sea El que descubre Tu contraseña Se ingresa A todos A todos Tus redes sociales A toda tu información Personal A ver Digamos Como que hoy Mucho No se necesita Para acceder A la información Personal De uno ¿No? Convengamos Que A través de los distintos Dispositivos electrónicos O redes sociales Estamos permanentemente Espiados Vulnerados En otra seguridad Vi el otro día La película Que vos habías recomendado Nada De Great Hack Nada es privado Es verdad Sobre lo que pasó Con Cambridge Analytica Y Y la Y las elecciones De Trump Por ejemplo Eso puede llegar a salir Eso puede llegar a salir Es revelador también También Claro Puede hablar de cosas Que uno no pensaba De alguien Pero Claro En tu caso Y esa Cosas que te causan curiosidad Claro Y esa contraseña Que vos tenés Con la cual tenés Con la cual accedes A toda tu información ¿Es compleja o no es compleja? Sí, bastante Ah, es compleja Sí Está bien Es compleja Pero es una sola Que te tenés que acordar Sí, a ver Es únicamente esa Que te tenés que acordar ¿Cuántos caracteres tiene? Lo voy a ver Ajá Ah, encima es larga Sí Ah, claro Viste Tenemos ya algunos mensajes De los oyentes Que tienen que ver con esto Y con otras cosas también Que llegan al 15 50 10 62 Es el celular Tiene 15 caracteres 15 caracteres Tiene la contraseña Más importante De tu vida Sí, sí, sí 15 caracteres 15 caracteres Es una barbaridad Son 12 números Y 3 letras Ajá Esos números No te la quiero sacar No, pero implican algo Para vos No, no lo voy a sacar No, pero implican algo Para vos O han sido elegidos Al azar No, no En una época Como Luciana En una época Muy, muy lejana Telecom Ajá Te daba una tarjeta Sí Para llamar en teléfonos públicos Ajá En esa tarjeta aparecía ese número Vos tenías que marcar Esa serie de números Que son 13 caracteres 12 caracteres Y tres letras Y llamabas del teléfono público Y después venía El llamado a tu Factura telefónica De tu casa Ajá Entonces, bueno Me lo aprendí Me lo aprendí Para poder usar El teléfono público Que estaba en el marista Es un número Que arrastrás Desde hace 20 años Aproximadamente Sí, sí Bueno, es increíble A ese número Le agregué letras Le agregó letras A ese número Le agregué letras Porque, bueno Te empiezan a pedir Y a joder Que tenés que poner letras Sí o sí Bueno, le agregué Ya le vamos a preguntar A Pulvo también Respecto a esto Pero antes compartimos Algunos mensajes De los oyentes Porque los hay escritos Y los hay en audio A ver Que dice no toma No puede tomar En vaso chico Bueno No puede tomar En vaso chico Está bien Dice busqué boca campeón No sale nada ¿En qué buscó boca campeón? Hola chicos A mi edad Ponemos la misma contraseña Porque Me lo olvido Dice María Claro, bueno Ahí está Ese es el tema No creas Todos nos vamos olvidando Incluso adolescentes También que no se acuerdan Algunas contraseñas Muchachos ¿Vieron el trailer De Top Gun? Sí, lo vi Dato de color Las escenas de pilotear aviones Realmente las piloteó Tom Cruise Sí, sí, sí Él las hizo Paramount Paramount creó Es la productora Y subió un video Donde lo muestra filmado O filmando Y donde va la mayoría Pensaría Es CGI Realmente Son los actores Busqué información Y te lo corroboran Sí No, porque vieron que a Tom Cruise Le gusta hacer todo Casi no usa doblas Él quiere hacer dobles Escenas de riesgo Claro, escenas de riesgo Las hace él Se ha pegado Tres mil golpes Pero es un actor completo Como escenas de riesgo Ha venido a vivir en Argentina Durante un mes Sí Y vivir con el sueldo De un argentino Tremendo Lo que se anima Tom Cruise Todavía no lo pudo Dijo después de esto Puedo hacer cualquier misión imposible De hecho dijo Bueno, ¿Dónde hacemos La primer misión imposible? Argentina Y bueno Y vino para acá Y vino para acá Bueno, sí, sí, sí No es muy llamativa El tráiler de Top Gun Pero digamos Top Gun en su momento No fue tampoco La película de acción Era una película sobre aviones Con una muy buena banda sonora Parte de la banda sonora De 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 Y Y bueno Vamos a ver Que Que es lo que pasa Dice Hola Ulises Desde hace unos días Cambié mi contraseña Es Me voy a Israel Bueno, firma Pato Bueno, gracias Pato ¿Cuál es la contraseña De Baltasar? A ver Eh, Cristian ¿A qué no adivinas? Obvio Cualquiera lo va a sacar Yo soy radical Y no salgo del closet Es larguita Bueno Hay que tomar medidas De seguridad ¿No es cierto? Hermindo El Pulpo Bando Está acá con nosotros Lo saludamos Y le decimos Buenas tardes Bienvenido a ADN Pulpo Hola chicos ¿Cómo están? Buenas tardes a todos Buenas tardes Ollentes Y oyentas Bueno ¿Cómo ¿Cómo son tus contraseñas? ¿Son complejas? No te molesta Yo veo que tu teléfono Tiene bloqueo Con el patrón Sí Creo que lo sabe Todo el mundo ¿Sí? Sí Me da que yo te veo Todos los días Y no lo sé Ah mira No lo sé No, no, no Presté atención Sí Pero Eh ¿No te hincha las pelotas Tener que desbloquearlo A cada rato? ¿No lo usa mucha gente A eso? A los cositos Esto Sí, sí Eso Cualquier otra cosa A mí me resulta molesto Tener que estar Haciendo el En realidad ni sé Ni para quién Porque en mi casa Lo saben todos Por ejemplo ¿Para qué lo tenés? ¿Para qué? O sea Es una pelotudelo Tendría que Claro Que anular Que anular Por ahí Qué sé yo A veces cuando dejo el teléfono En el cuartel Que salgo de raje Ah, puede ser Sí, sí, sí Alguna intervención De las pocas A las que voy Y dejo Me olvido por ahí el teléfono Sí, claro Lo dejo en los vestidores O lo dejo en la guardia Y bueno Qué sé yo Ahí poner Igual tampoco Pero ¿Con qué firmás entonces Si te olvidás el teléfono? Y bueno Le pido a otro compañero Ah, le pedís a otro Sí, sí Le pido a otro El celular Bueno Pero ¿Y tus contraseñas En el resto de las redes sociales Sí O O O Plataformas ¿Son complejas O son simples? Y por ahí ¿Te has olvidado alguna vez? Sí, me ha pasado Ah, te olvidaste Sí, sí Me ha pasado de olvidarme Por ahí mezclo, sí Algo de números Con letras ¿Viste? Trato de que sean cosas A las que me puedo acordar ¿Tenés el tipo de contraseñas Familiares? Como le decíamos a Cristian Como le decíamos con Cristian recién Es decir Aquellos que combinan por ahí Nombres de hijos O fechas de los hijos La esposa La madre Sí, pero ahí en el correo En el correo tengo En el correo electrónico Sí, sí, sí Bueno Y debes tener muchas contraseñas Relacionadas con bomberos también ¿No? Regional 5, por ejemplo Claro Regional 5XX Bomberos pasión ¿Qué sé yo? Ley de bomberos, por ejemplo Porque esa es una que no la va a sacar nadie ¿No? Esa no la saca nadie No sale ni siquiera en la ley Menos va a salir Como resultado de una búsqueda para contraseñas Me pasó Me pasó En alguna oportunidad Viste que Viste que vos por ahí te das cuenta Que te están queriendo ingresar al Facebook Sí Sí, sí Te aparece una notificación De que se inició de otro lugar No, y aparte porque te llega Por lo general Te llega el celular Para que vos confirmes No sé qué cosa Claro, si fuiste vos el que ingresó Sí, sí, sí Me ha pasado poca Pero me ha pasado en alguna oportunidad A mí me pasa generalmente Y a partir de ahí agarré Y hice como un cambio de contraseña Por las dudas A mí me pasó Pero porque fui yo nomás Que abrió en algún otro soporte digital Una computadora u otro lado Abrió su cuenta Y obviamente te va a aparecer la notificación Pero bueno Hoy por hoy también La informática te da a vos mismo Los elementos de seguridad Que vos por ser un lagarto No tomás Sí ¿No? Las cuestiones de seguridad Que vos por ser así No tomás Otra forma de proteger la información Es a partir del doble factor de autentificación Dice acá La cual es una opción Que actualmente está disponible En casi todas las aplicaciones Y plataformas más populares Su funcionamiento se basa en que Para ingresar a la cuenta El usuario no solo requerirá De una contraseña Sino también de un código de seguridad Que recibe a través de otra app O por medio de un mensaje de texto Pero viste Más largo Te jode más Este Y es más molesto eso también Pero bueno Las contraseñas fáciles Sencillas O las peores contraseñas De este 2019 Son Las mismas que ya venían Siendo las peores contraseñas De años anteriores La secuencia numérica El 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hasta el 9 La palabra contraseña La palabra Password O la palabra admin ¿No? O el ABC 1, 2, 3 O 1, 2, 3 ABC O cosas así 15, 50 10, 62 Para estar en contacto Con nosotros Esto es ADN Hasta las 8 De la tardecita Deberíamos decir Porque todavía Estamos en el momento En que estamos saliendo Y todavía hay luz solar ¿Y estamos a cuántos días del verano? 3 días 2, 3 días 2, 3 días ¿No? Bueno Hoy es jornada Capicúa 2 días No, no es Capicúa Sí, es Capicúa Cristian no me lo discuta Lo odio a Nick ¿A Nick? ¿Por qué? Sí, porque con Gatur Saca ese tipo de boludez Saca él ¿Ah, sí? Sí, él Él lo saca No, no, no No es Capicúa No soy este Es Capicúa ¿Por qué es Capicúa? Ah, 19 No es Capicúa 19, 2 y 19 Ah En este día Capicúa Vamos con Con algún próximo mensaje De oyente Al revés sería 91, 21, 91 Nada que ver También es Capicúa No, pero 19, 12, 19 Debería leerse al revés De la igual manera Capicúa en cuanto a pares de números No, eso no existe No existe lo Capicúa Con pares de números Bueno Si no Vamos a preguntarle a Matías A ver qué te dice Claro, a ver cuál es Cómo se dice Se enloquece Y empieza a revolcarse en el piso No, y a gritar Obviamente A gritar Hablar en lenguas Buenas tardes Sí, qué tal Cristian Hace unos años Tenía de contraseña Como asado ¿Quién va a pensar de esa boludez? Ah, yo me acordé De un par de contraseñas Que he tenido Cornelio Saavedra Era uno ¿En serio? Sí ¿Tuviste esa contraseña? Sí, sí Zorro 1 Zorro 1 Los Simpsons Sí, sí Zorro 1 La he tenido también Y alguna otra No me voy a Tengo que poner Yo Pará Yo me estoy acordando De una ahora Ajá Que la puedo A la grande le puse cuca Sí No, y que te había pasado hoy Vos te reíste Sí, sí Que era La Puerca está en la Posilga Sí, de Los Simpsons La Puerca está en la Posilga La Puerca está en la Posilga Que era de Netflix Sí La Puerca está No, no intenten entrar Esa no la tiene más Pulpo No, no la tengo más Por eso la digo La Puerca está en la Posilga La Puerca está en la Posilga Que es de qué De qué capítulo Era de Homero Cuando había hecho el curso Ese de detective Y estaba haciendo De guardaespaldas De Diamante Ajá Del alcalde Ah, y ahí está Y yo me pongo a pensar ¿Cuántas contraseñas Habrán salido de frases De Los Simpsons? Un millón Hay muchas No hay millones Pero muchas Muchas Fanáticos de Los Simpsons Hay por todos lados Y acá Hay gente que se conoce Citas Exactas de Los Simpsons Entonces Alguna habrá ido a parar Comunicarse a ustedes A contraseña Sí, sí, sí Bueno Las 18 horas 51 minutos Cuéntanos ustedes Si alguna vez tuvieron Así como Pulpo de Cristian Alguna contraseña Algún password Gracioso Algún password Este Que a ustedes mismos Les generaba Algún tipo de De sonrisa O de gracia O morboso ¿Viste? O morboso Claro, morboso Por ejemplo Sí Alguna cosa ¿Quién mató a Nisman? ¿No? Hola Yo maté a Nisman Hola Hola Hola, sí ¿Cómo les va? ¿Qué tal? A las 19, 19 Ajá De hoy 19 Del año 19 Ahí va a haber coincidencia numerológica ¿Y qué hacemos con el 12? ¿Te lo mandamos a vos a tu casa? No, no, no Pero digo Ah Del año 19 A las 19 A las 19 A las 19 Esa es la coincidencia que va a haber Sí Sí, 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 sí No, pero el mes No Vamos a hacer alguna En ese momento Vamos a parar Lo que estamos acá Sí, vamos Yo voy a prender unos Unos cuentos que tengo acá No, guarda Mira que están Te van a caer los de la protectora Los médicos veterinarios También Todo el cuete fácil Fácil Acá dice el peluza que tiene unos cuetes ¿Eh? No son sonoros Ah, bien Ah, bueno Ojo que los sordos suelen ser peores Son de bajo impacto Esa es la coincidencia que va a haber A las 19 Con 19 segundos Ajá De hoy 19 Del año 2019 ¿Cómo nos guiamos por el tema de los segundos? Marcamos el 113 Y que la señora ahí de la operadora Son las 19 Ah, ahí está Listo, ahí lo vamos a hacer Gracias Luis Gracias por el dato El móvil Del móvil De la radio Con la información Presentado por ITEL Por ITEL, ¿no? Una televisión diferente Con la Prácticamente las mismas informaciones Del ADRAN, ¿no? Sí Las 18 horas 53 Eh, minutos Acompáñennos Hasta las 20 horas Acompáñennos Que esto es Había sacado el teléfono a la novia Uh, no se escucha nada ¿Qué? ¿Qué? A un amigo le había sacado el teléfono a la novia Le pedía la contracente Bueno, le dijo Michetti De eso a la novia Le dice Pero el inválido Y la dejó ahí Claro Eso puede llegar a pasar también Son cosas que Qué gente mala Sí Ah, le mando un saludo ahí A unos amigos Que, bueno Están contentos porque se separaron Ajá Así que bueno Le mandamos un saludo a ¿A quién? No, oye Están contentos porque se separaron Sí Cadencia meses Y por eso están contentos ahora Bueno Saludos ahí a los chicos Bueno Sí Un caso similar al que contaba el docente recién a través de un audio de Whatsapp Este Es Cuando Esto pasó en Chajarí ¿No? Esa le pide A él Este La 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 contraseña Este Y él le dice Es La contraseña es Frígida Y ella Escribe Pero no No, no entra No entra Bueno Y sí Con justa razón Con justa razón No Ay, bueno Yo le voy a contar mi contraseña Que tenía la ¿Cuál es tu contraseña? ¿Has tenido contraseña? Yo me acuerdo Viste La primera cuenta de Facebook Viste Que abrí Porque viste Que uno abría Cerraba Iba cambiando Viste La contraseña Ajá Y me acuerdo Sí Que la primera que puse De Facebook Había puesto de contraseña ¿Sabes qué puse? ¿Qué pusiste? Leche Mucha leche No lo hubiera imaginado No, no, no Yo la verdad que no No se me hubiese ocurrido jamás Ay, bueno, viste Yo lo sorprendo ¿Qué? Lo sorprendo Y después La tuviste La fuiste Hoy Ya no es más Ni parecida Esa contraseña No, ahora tiene que ser No, ahora no Ahora ya tengo mis gurises Viste Ya pongo otras cosas Otra fecha Otra Otra cosa A mí lo que me llama la atención Mi contraseña de correo electrónico Es Hotmail Es muy, muy simple Muy simple Es una palabra De seis letras Y lo que me extraña Es que no me haya pedido Hotmail que la cambie Porque es la misma Hace rato Por usar correo electrónico Y es más Hasta sorprende que Hotmail Siga manteniendo la plataforma Esa de correos Que se ve que la usamos Los de 30 Largo, 40 ¿Dónde están los servidores De Hotmail? Para mí están llenos de telaraña En un lugar o algo Porque te dice A mí me ha pasado Cuando paso el correo Es Hotmail Me dicen, viste Porque hoy es como que todo ¿Y qué esperaba? ¿Qué esperaba? El sistema operativo O no sé cómo se llama Cristian Cuando vos habilitas El Android Es Gmail Es Gmail Vos sí o sí Tenés que abrir Un Gmail acá Y yo abrí Abierto Uno, dos, tres Y no Y no los uso No uso Sigo utilizando Con boludeces De cosas que tengo El de Hotmail El de Hotmail Claro Sí Aparte a mí me es No sé Pero me es más No sé ¿Manuable? No Sí, puede ser más cómodo Para mi Hotmail Más accesible Sí, sí Yo me Eso es lo que me pregunto siempre ¿Dónde están los servidores De Hotmail? ¿Por qué la pregunta ¿Dónde están los servidores? Porque ¿Quién los mantiene? Taca, taca Da pérdida eso No sé ¿Quién usa Hotmail? ¿Viste? ¿Viste? Cristian es uno ¿Vos no tenés correo electrónico? Sí, tengo dos Sí Pero no los uso más ¿No los usás más? Lo mantengo porque ahí tengo archivos Ah Y todavía siguen estando Yo sigo usando mucho, sí Sí Siguen estando los archivos No sé No sé Me sigo preguntando Que mis archivos ocupan un lugar En algún lugar del mundo No, yo creo que deben tener una persona ¿Viste como en Radio Chajarí Lo tenían a A la noche No, a Marsili era, ¿no? Ah, sí, sí Papá de Beto Marsili Ah El Coco Marsili Creo que era él Sereno Sereno Marsili era sereno Creo que al cuidado de Hotmail Está una persona así similar ¿No? Cuidando Que era el encargado de cambiar la fichita ¿No? A las 12 de la noche Para pasar del canal rural al Venu Me parece que era algo así Sí, sí Y a Hotmail era una persona similar ¿No? Le dieron a un empleado viejo De Hotmail Hacete cargo de esto Para no despedirlo Para que haga algo Para que haga algo Para que no despedir Brindarle contención Y ni te cuento si usás el correo de Yahoo 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 también tengo Tengo también yo No, yo Yahoo no Yahoo también tengo Yo lo había abierto para usar las salas de chat de Yahoo Ajá En esa época Ah, viste No, Yahoo Lo que Para mí Yahoo Pasó a ser Yahoo Pasó a ser Yahoo es de los mexicanos Porque no hay Sí, es de los mexicanos Porque vos fíjate No hay pregunta Que vos hagas en Google En el que aparezca Yahoo Respuestas Y las primeras 5 respuestas son de mexicanos Todos son respuestas de mexicanos Los mexicanos se apoderaron de Yahoo En Yahoo Respuestas, fíjense Pregunte cualquier cosa En Google Aparece Yahoo Respuestas Y todos son mexicanos Chido Órale Órale ¿No? Juan Maco Hay mensajes de los oyentes Bueno, nos mandan la clave de mi red Wi-Fi Dice Imaginate lo que puteaban Cuando tenía que compartirla con alguna visita Ahora la actualicé Es Argenzuela Ah, yo con el tema de A mí se me reían por lo de Lo de Wi-Fi Que yo llegaba a mi casa Yo no me daba cuenta Viste Porque encontraba una fila Y gurises Viste Ahí en la vereda Claro ¿Estos qué hacen? Acá se juntan Acá decía yo Te estaban choreando Wi-Fi Me estaban choreando Wi-Fi Claro, por eso iban tan lento los videos de Retube Claro, iban ahí Viste Y yo no podía bajar por Digo no Coso Bueno, la contraseña que tenía Pablo De su clave Wi-Fi La escribió acá Era paréntesis 7, 4 B corta mayúscula 3, D mayúscula 3, 7, W mayúscula 1, F minúscula 1 Claro, ¿cómo no te van a putear A la hora de pasársela a la gente? Es como formar una palabra T-A-V-E-D T-A-V-E-D Claro T-A-V-E-D-Wi-Fi W-I-Fi T-A-V-E-D-Wi-Fi Claro Clave de Wi-Fi Eso es Ah, clave de Wi-Fi Creo yo O T-A-V-E-D-Wi-Fi Claro Pablo no Sí, sí, sí Bueno, si te ayudas a la cámara Porque con números Hoy también está esto, ¿no? Porque hay gente que no entiende que hoy Hoy se utiliza mucho Esto de utilizar números como si fueran letras Sí ¿No? Y escribís, por ejemplo, la palabra 3 T-R-1-3 Y el 5, por ejemplo Para alguien que no está muy ducho Será T-R-35 Sí La estupidez igual Es una estupidez Al nivel de todes La estupidez tremenda No, y hoy por hoy No, no Y fíjate cómo es esto Que hoy por hoy Para que no les bajen Esto ocurre en muchos sitios de películas De sitios de películas online O para descargar Claro, es para que no salte Para que no les salte O el copyright O los organismos que Se encargan de controlar la piratería Los nombres de las películas Los nombres de las Por eso vos por ahí Antes podrías buscar películas Qué sé yo Star Wars Online Ya no es para descargar Ahora la letra Es una era la letra Exactamente Bueno, para la gente que está mirando la transmisión en vivo, le digo que se ha caído la cámara. Sí. Y me está filmando ahora, en este momento. Esa es la puntada de nosotros. Los paneles acústicos. No, la que me apuntaba a mí. Ah, la que te apuntaba a vos. Nosotros estamos con esa, ¿no? Sí, sí, no, ustedes salen bien. Ah, bueno, bien. Tenemos un audio por ahí. Vamos a escucharlo. 15.50, 10.62. Ahora estoy grabando con cinos auriculares puestos. Ah, ahora sí. A mí me pasó una vez, mi contraseña empieza, dice, la concha de la lora. Empieza así, después tiene un agregado de numérico. Y me pasó que se me rompió la computadora, la tuve que llevar a arreglar y la tengo con contraseña justamente. Ajá. Y cuando me pidieron que la habilitaron a la computadora, me pidieron la contraseña. Y yo vergüenza no tengo, se la deletríe. El tema era escuchar cómo se reían en el local donde me la hicieron mientras le iba dictando la contraseña. O sea, también pasaba cuando ibas a un lugar serio, por así llamarlo, o formal, ¿no? Y tenías que dar tu dirección de correo electrónico. Ah, claro. Y vos tenías una dirección. Cristian Capo 22 o Ángel Caído 18, ¿viste? Ese tipo de cosas. Ha pasado también. Claro, es verdad. Sí, sí, sí. Cuando uno era más pendejo, hacía ese tipo de... Claro, recién estaba teniendo su... Bueno, mi contraseña de correo electrónico es Balti La Farga. Balti, porque así me decían, bueno, chicos, prácticamente nadie me dice así, ¿no? Pero bueno, quedó ahí. Uno no tiene ganas de cambiarla tampoco, ¿no? Este... 19 horas, dije contraseña y dirección de correo electrónico. Voy a aprovechar para bostezar. Voy a aprovechar para bostezar. Voy a hacer medio en la nariz, en rasgarme todo lo que pueda, porque no me está apuntando ahora en este momento la cámara. Hoy sí yo, será por eso que hoy estamos aquí, y no hay nadie más que hoy sí yo. Bien, ¿vamos a ir a la primera de las tandas? No, eso es... Mi contraseña, por ejemplo, que yo la primera que casé y puse era... Sale, sale como tenemos como pisador suyo una contraseña de correo electrónico. Sí, sí, era guille.arroba.com.ar A ver, a ver si nos ponemos de acuerdo. No existe el arroba.com.ar. ¿Tenés ahí el pisador de...? Está, tiene que estar ahí todavía. Guille.arroba.com.ar ¿Pero arroba qué? Hotmail, Yahoo, Gmail. Yo lo puse así porque... Pero no puedo haberlo puesto así. Tiene que haberlo puesto en algún servidor de correo electrónico. Yo lo casé y lo puse así. Va, está bien. ¿Cómo le va, Gavino? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice, don Esteombre? ¿Cómo le va el asunto? El saludo cordial, la tuita, la pionada. Bueno, gracias. Gracias por venir una vez más. Hace... hace bastante, ¿no? Que no venía por acá. Hace como 15, 20 días, más o menos. Es cierto, sí. Muchas gracias. Realmente, este... Un placer, sí. Un placer saludarlo. Un placer asistir a... ¿Cómo toca? A este... A este momento de recreación a través de la radio, ¿no? Como quien dice, arrimándonos al fogón. ¿Estamos a través de Facebook Live? Sí. Señoras y señores, el gaucho Gavino, que como hace rato que no venía, seguramente debe tener muchas cosas para decir. Y aunque hubiese venido la semana pasada, igualmente, se acercan fechas muy particulares, se acerca el fin de año, y él, algo, o muchas cosas, seguramente, viene, trae bajo su sombrero y en el corazón de su guitarra. Ahí va. Gracias. Aquí me pongo a cantar este extenso recitado, producto de improvisar. No piense que está guionado. No. Y es que si usted, al observarme, ve que bajo la mirada, no es que esté leyendo un guión, tengo la cabeza pesada. Sí. Pero bueno, son estas fechas lo que aquí es importante, aunque mejor por las dudas, algún guión lo leía antes. ¡Final! Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. La Navidad está llegando y se habla de fe y esperanza. A ver si, para la fe, por lo menos, este año, la guita alcanza. Es que mucho ha cambiado y hay ejemplos día a día. Si no, escuche este caso con la tradicional lotería. ¿Qué pasó? Y es que usted no va a creer esto que yo le confieso, que el gordo de Navidad ahora tiene bajo peso. Encima con la desgracia que ahorita le contaré, a mi árbol de Navidad le agarró HLV. ¡No, por favor! El nacimiento de Cristo se celebra en esta ocasión y que ahora a partir de enero María ya cobra la asignación. Nacido en un pesebre bien humilde y sencillo, ha de ser que tengo un pesebre porque así está mi bolsillo. ¡Lo honramos a Jesucristo con rezo y con oración y honramos su sencillez y humildad con asado, cordero y lechón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque vea una cosa, chamigo, se lo digo de forma directa, no sé si alcanzará pa'l asado, pinta más pa'l aguja o paleta. ¡Ja, ja, ja, ja! Y es que a Papá Noel este año me dijeron que le pida alguna cosa bien cara, entonces pedí comida. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pa' colmo me contestó! ¡Me contestó Papá Noel! ¿Te juro? ¡Monchito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo hace? ¡El sample! ¡Pa' colmo me contestó! ¡Contestó Papá Noel! ¡Vea qué cosa extraordinaria! ¡Me dijo! ¡Gavino te mando! ¡La tarjeta alimentaria! ¡Más si hablamos de Santa Claus! ¡Trae el regalo muy querido! ¡Y sobre todo si sos concejal recién asumido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo cambió la mel? ¡Cómo hace? ¡Así de golpe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y el bombo? ¿El bombo? ¿Dónde está el bombo acá? Tengo a tope el volumen de mi parlante bluetooth pues le pedí al patrón el bono y me dio un pen con youtube por eso pa' enero ya pienso en algo bastante arriesgado pararme cerca del versa y asaltar un jubilado ¡Ja, ja, 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 ja! Piden que no tiren cuetes que a las mascotas irrita pero mire si voy a tirar cuetes si no tengo ni pa' las cevitas ¡Ja, ja, ja, ja! si no es piroteña pero este gustito me guardo pues ya junté algo de plata a pagarme algún petardo ¿cómo? quisiera que en esta fiesta haya alegría sincera pero no pues estoy amargado porque quieren prohibir la gomera pa colmo a los reyes magos los tienen bastante mal le dicen que a sus camellos que hacen maltrato animal un rey mago trajo oro más maría con suma prisa lo manoteó y lo vendió en el turco acá en la urquilla gracias oro hice así otro rey le trajo incienso y José el muy vivo y zorro lo manoteó y lo engolvió y ahí se armó alto un rey mago trajo mirra que pa muchos usos era si por eso capaz no era mirra entonces si no una hoja nueve era gracias mucho Gavino ¿a quién le agradece? antes de despedirme de esto quiero que sepa la gente que dedicaré unas líneas a quien siempre tengo presente no hay recitado que pase sin nombrarla antes de partir por eso este último tramo va a pagar al alza Nair siempre siempre presente pienso en navidad en la cárcel y ¿quién se dará tal festín? ¿de quién se comerán esa fiesta? este pan dulce budín el gaucho Gavino en vivo acá en ADN como siempre con este recitado de temas de estricta actualidad gracias Gavino un placer como siempre bárbaro 19 horas 35 5 minutos hola chicos ¿cómo están? buenas tardes para los tres la verdad que me emocioné mucho porque yo ayer me dio pena porque yo escuché que iba a estar Monchito pero teníamos que viajar para Montecasero así que no lo pude escuchar en casa y lo escuché en la camioneta y no podía escribirle pero lo escuché todo y muchísimas gracias por la dedicación de Monchito para mí para mi camino así que muy agradecido la verdad que me he reído tanto ayer tanto tanto que hoy anoche lo volví a escuchar de vuelta bien y bueno lo vamos a ir escuchando todas las semanas porque me reí tanto bueno Monchito muchas gracias y bueno empezar todas las actuaciones porque como correntina y conocedor de Chamamé conocedor de Chamamé va muy bien muy bueno y que bueno el conjunto che como todo el acordeón del muchacho ese se va a capovina así que meter el fierro un mesito voy a tener más éxito que don Perero me parece con eso bueno Pulco muchas gracias muy bueno tu personaje la verdad y los tres nomás porque si no están los tres ya como que falta algo para nosotros así que muchos éxitos y bueno que para el año que viene se colgó hablando María sea mucho mejor ¿no? gracias saludando igual gracias gracias abrazo y beso para los tres gracias María gracias besitos saludos le manda el flaco gracias al flaco también Horacio bueno Pureza sí me distribuye en Chajarici ayer brillante presentación de Don Monchito con los del Valde con Copete con Mauro San Andrea y Seba Capovila interpretando algunos de los éxitos de Don Monchito te lo ponemos dale te llevo mi corazón tu amor corre por mis venas te llevo como la llevas la carretilla en la arena quiero tenerte conmigo muy juntita a toda hora que seas tú mi cielo raso y yo sea tu clavadora los títulos de los temas que tocó ayer a los grandes albañines de la historia el otro canción de amor otro tipo de plomada es la canción una de las canciones picarescas de Monchito agarrándola de atrás es otro tema y Laguna Totora con recitado propio claro y quedaron algunas canciones la canción del albañil tecno la canción del albañil presumido esto pasaba ayer esto pasaba el miércoles sin abril no es fácil para el albañil en tiempo de gran piojera en mezquina material y las obras son piojera como no va a hacer un balde de arena y piedra hoy le cuesta un montón por eso patrón le digo que robe de otra construcción pureza Cimes calidad de vida distribuye en Chajarí Antártida y Cimes Chajarí Antártida 10.75 agua saborizada y gaseosa finamente gasificada 0% azúcar y calorías y bidones de agua para dispenser de 20 y 12 litros agua Cimes pureza bien protegida tan rica tan Cimes presentándonos que más nos auspicia que más nos patrocina contame por favor auspicia este programa Mar Soluciones Agropecuarias señor productor cítrico la Mar es su solución cure su quinta con tecnología japonesa líder en el mercado recuerde consultarnos por los productos de su vin para la mosca de la fruta camino Villa del Rosario 500 metros de ruta 3 hermanas ahí está Mar Soluciones Agropecuarias también estamos presentados por Party Teens de Luis Garcilaso una opción adaptable a vuestros presupuestos y a cualquier tipo de evento un cumpleaños un aniversario eventos corporativos casamientos inauguraciones una opción diferente diferente perdón humor diversión ilusión magia Party Teens 45 78 78 ese es el teléfono 45 78 78 Party Teens hola Pat te estamos escuchando con los abueles y con la JAS bueno gracias beso a Anita y beso a JAS y a los abuelos ¿qué más? bueno amigo me voy a caminar a las termas veo que no va a estar Guille saludos si lo ven si pero ya habló está acá muchas gracias colega bueno Dios te va a bendigar y te va a dar un diploma que más nos auspice que más nos patrocina bueno desde Villa del Rosario para toda la región FG Pinturas de Fernando Gutiérrez mantenimiento de piscinas lavado de Texas evitando el maldito pisoteo lavado de para eso corta el micrófono para tornudar que ironía lavado de cámaras de frío en galpones de empaque EPG cuenta con equipo de lavado de última generación realizamos revestimiento plástico texturado y Durlock en Villa del Rosario FG Pinturas de Fernando Gutiérrez teléfono 413546 vamos a hablar de despensa latana ahí en barrio La Tablada en respeto entre Bolívar y San Martín comestibles bebidas golosinas artículos de limpieza lácteos fiambres milanesas hamburguesas pollas frutas verduras y carga virtual artículos de librería y de bazar también en despensa La Tablada la guarida de ahí del barrio La Tablada en respeto entre Bolívar y San Martín 30 grados la temperatura la humedad 40% la presión de 1.3.7 hectopascales Cristian ¿qué más nos quién más nos auspicia? Vamos a hablar de Piscinas IPC que te ofrece vacaciones de por vida porque si tenés una piscina en tu casa y te quedás en tu casa nomás ¿qué más querés pedirle a la vida? Con una piscina IPC en la comodidad de tu hogar Piscinas IPC te ayuda Elegí el modelo que más se te ocurra el que más te guste y financiálo con tarjetas Visa en 12 cuotas sin interés Consultá hoy mismo Piscinas IPC la empresa de piscinas más grande del país si quieren verla si están desvelados 2 de la mañana hará uso de la palabra en el Congreso de la Nación de la Cámara de Diputados Gabriela Elena ¿a qué hora? a las 2 de la mañana confirmado si les quieren hacer el aguante 2 de la mañana va a ser la primer chajariense en el Congreso de la Nación diputada nacional que va a hacer uso de la palabra y en una sesión histórica también ahora 2 de la mañana le toca a Gabriela Elena ¡Siga el Capitán Frío! gracias a todos gracias por esperarme aquí tengo algo refrescante refrescante perdón para ustedes para que bueno disfruten de algo rico aquí en la tarde de Radio Show tengo tacitas con rico y delicioso helado tacitas de 3 sabores combinación de dulce de leche americana y vainilla chocolate y frutilla este bueno distintas combinaciones para que ustedes disfruten del más rico y delicioso helado ¿consume la gente en Ciudad Gótica Helados Bahía? por supuesto todos los consumen claro claro si no queda este usted seguramente se habrá encargado de neutralizar todas las otras helades galerías todas las otras marcas de helados para que únicamente se consuma helados Bahía creo que algo hice no sé es que la gente es que el triunfo suyo porque Batman evidentemente no pudo evitar eso es que la gente prueba los ricos helados Bahía y no pueden dejar de degustarlos no pueden dejar de tomarlos obviamente obviamente que no helados Bahía delicias heladas de helados helados Bahía 19.44 minutos vamos a una próxima tanda y después volvemos con un final bien arriba allá top lo máximo de lo máximo todo el ritmo todo el vértigo toda la adrenalina para el final de ADN pero después de la tanda Batman Batman bueno así cerramos tiene la laseada también capo bueno menos seis minutos en todo el país exactamente bien perdón ¿qué es esto? claro que sí no te puedo creer justo cuando queríamos cerrar la 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 oa 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 ¿qué es esta música? encima esta música tiene que ser ahora el espacio de proverbios ¿qué es esta música que estamos escuchando? ¿qué es esta música que estamos escuchando? para terminar bien bien arriba con todos los proverbios por supuesto en la compañía ¿en qué compañía? de quien les habla Néstor R Lepo si una gallina tiene frío se le pone la piel de persona no 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 le puedo creer que arranque con ese proverbio es una falta de respeto a los oyentes que ese sea el primero de los proverbios después de 40 años quedamos con mis compañeros de secundaria en juntarnos a tomarnos algo la presión y la glucosa proverbio chino cuando en una relación se pierde la magia el conejo busca otra galera donde meterse proverbio chino muy bien ahí está toda la música que es presentada y traída a ustedes por Radio Arte Producciones Eternas el dólar a 62 cuando llegue a 69 la cosa se da vuelta proverbio chino no terminó cuando Sofía cuando Sofía Gala tenía que rendir exámenes hacía un ayuda memoria proverbio chino basta por favor prefiero leer prefiero escuchar a Lopoldo Moró en el congreso en este momento organizé un congreso de costureras fue un éxito no cabía ni un alfiler proverbio chino no 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 me gustaría dejar mi cuerpo en el gimnasio y pasarlo a buscar cuando esté listo eso no son proverbio proverbio chino no son proverbio suelo perderme en la profundidad de tu mirada pero ojo también me pierdo en el vea así que no te pongas contenta proverbio chino no es un proverbio eso toda la buena música no tiene matices no tiene nada en mi época cuando te gustaba una chica y la cosa iba en serio te presentaba a sus padres ahora te presentan a sus hijos proverbio chino mi hijo mi hijo tiene una edad en la que si no escondo bien los regalos de navidad los encuentra yo tengo una edad en la que si escondo mucho los regalos no me acuerdo donde los de proverbio chino no es un proverbio y así estábamos llegando al final en esto que hemos dado en llamar entre todos y de todos un poco no esto no es que es eso le agradecemos por supuesto su gentileza y la compañía y estamos este dispuesto a seguir recorriendo esta tarde con buena música felices fiestas si no lo vemos este saludamos y agradecemos a todos nuestros oficiantes todos los que tienen la preferencia de elegirme a mi porque soy el mejor gracias Néstor y ya nos robó todo el final del programa si muchas gracias a todos será hasta la próxima que desgracia bueno está listo que es esto que es esto ¿dónde saca esta música? ¡ay, ay, ay! ¿cómo está ese ritmo? Dios mío ¿dónde son marchas en Shangri, no? buena eso bueno, es que no nos queda otra que despedirnos ya está alalalala anda caminar a pie secuestraron el final del programa las 8 de la noche recuerden que tenemos un canal en youtube ADN Chajarí en el cual al cual ustedes pueden acceder suscribirse porque si se suscriben les llegan las notificaciones de de las nuevas actualizaciones y además participan de los sorteos que hace youtube en en cada uno de los canales que tiene ¿no? y y bueno y nos ayudan a nosotros a difundir más extra humilde esta sencilla propuesta una propuesta sencilla esto es ADN así que ADN Chajarí en youtube péguense una vuelta suscríbanse y escuchen pónganlo ahí a reproducir y ténganlo de fondo mientras hacen alguna cosa porque si se clavan mirando por ahí mucho no van a ver cuando sobre todo si se trata de los programas completos pueden encontrar algunas cuestiones algunos matices en las filmaciones en las grabaciones de los sketchs también ¿no? bueno nos vamos chau pulpo bueno chau chicos hasta mañana y por supuesto gracias a los oyentes bueno cristian hasta mañana acuérdense chicos ustedes me preguntaban dos de la mañana dos y cuarto habla Gabriel Alena en el congreso ah dale perfecto ahí vamos a estar me haces una perdida una llamada perdida vamos a estar Gaby ponete la alarma no pero no sé qué pasa con mi mi alarma como que la incorporé y la escucho pero creo que estoy soñando con la alarma entonces sigo de largo ¿cómo que crees que estás soñando con la alarma? ¿qué es eso? eso me dijeron hoy esta semana no escuché la alarma me desperté de casualidad en el congreso en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cartita que yo guardo donde te escribí que te sueño y que te quiero tanto que hace rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por ti la que yo guardo donde te escribí que te sueño y que te quiero tanto que hace rato está mi corazón latiendo por ti latiendo por ti es la favorita la que canta la gracias tiene abogado por ti bueno y la que ya